Ella es un mami, el dueño de todos los nuevos Vestones en la casa, mas fufa, entraña Mi bloque en el barrio, como Soy tu padre, maldito hijo de puta Mi bloque en el barrio, problemas a diario El hierro en la cintura, mami si es necesario Por si sale un sapo, por si sale un contrario Si te la descargo, me la guarda a binario Mi bloque en el barrio, problemas a diario El hierro en la cintura, mami si es necesario Por si sale un sapo, por si sale un contrario Si te la descargo, me la guarda a binario Fumo calude como todo el fin de semana Bolivia no tiene mar, pero soy muy buena es cama Puso cara de perra, pues que hay perico en la cama Y si me habla de compañía, yo le presento a mi dama No me libre de la muerte, culpables en mi suceso Líbrame de la traición, los malos actos y estar preso Fuerza para mis hermanos, mientras les ofrendo un rezo Y una vela pa' los santos, pa' evitar cualquier tropiezo Que no me falte mi pala, mi sierra, mi smita en hueso Pa' que me toque lo mío, desaparecerle los huesos Yo camino psicoseado, por saber con quién converso Y esos niños en su casa, queriendo ser como Gerson Párense en donde me paro, disparen como disparo Acaparan lo que acaparo, no paren cuando me paro Vito ancho pero caro, por eso me miran raro Yo viendo en estado crítico a los que me criticaron La psicosis me los quema, si conmigo hay un problema La verde llega por plancha, las shorties llegan por tema Los ojos vienen en lancha, directo de Cartagena El bicarbonato cocina, pero no me hace la cena Lo que vivo lo hago prosa, el no tú sin que se rebosa Aquí todo el mundo sabe que la droga es peligrosa Para el que ese psicosea, no para el que se la goza Bienvenido a caqui trap, entre perico y muchas cosas Mi bloque en el barrio, problemas a diario La guerra en la cintura, mami si es necesario Por si sale un sapo, por si sale un contrario Si te la descargo, me la guarda a binario Si alguien bicho, todo underground, nenita Del pueblo para el mundo Más fufa, entraña, triunfante, luminario Mejor soy yo, droga, frica del puto Ecuador Maldita sea Fuck that shit No me da lenguas nada Del venga todo lo nuevo Del venga todo lo nuevo Fuck fumeso, venga Venga todo lo nuevo La banda No fumes, ya son ya cambie